Hoy vamos a celebrar una fecha significativa para nuestra patria, para nuestra cultura musical. Hoy estamos celebrando por segundo año consecutivo el Día Nacional de la Música Colombiana. Esta es una iniciativa que tuvimos algunos artistas de la música, quienes pertenecemos al colegio de artistas colombianos, conjuntamente con la Universidad Santo Tomás. Hemos hecho un esfuerzo, esto es de artistas para artistas, es una fiesta que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tener intervención musical y por supuesto hemos considerado pertinente hacerle un reconocimiento en vida a seis grandes figuras que de alguna u otra manera han contribuido al desarrollo de nuestra música popular colombiana. La Universidad Santo Tomás y el Departamento de Bienestar Universitario con su programa Martes Musicales que lideran el profesor Manuel Rodríguez y el colectivo de artistas colombianos por arte. Nos hemos propuesto en estos dos años celebrar con todo el honor el Día Nacional de la Música Colombiana. Aquí, en esta su casa, en nuestra Universidad. Evento que nos compromete a reconocer a los colombianos que con su dedicación, destreza, inteligencia, han dejado la huella y siguen dejando huella en nuestro control colombiano. Es un honor contar en nuestra Universidad con todos ustedes, que cada Martes Musicales nos acompaña con fidelidad. Pienso que celebrar, dedicar un día a celebrar lo que hace la música por el país es más que beneficio. Me siento privilegiado de poder asistir en este momento a una etapa muy significativa por lo que ha pasado con la música en Colombia. Creo que hay varias reflexiones de privilegio que retomar. Una de ellas, vemos que hay procesos de formación que se han desarrollado, se han multiplicado y le generan a la ciudad y al país una oferta muy interesante. Todavía con cosas por construir, todavía por sistemas por articular, pero con una oferta creciente, de calidad, que le ha ido ofreciendo al país cosas muy interesantes, mundos que hace 20 o 30 años el país no pensaba posibles para el desarrollo de su música. Pero en ello también sentir que hay nuevos discursos en torno a la música y a lo que hay que hacer con la música en el país. Hace 20 días asistíamos a un congreso nacional de música en el que vimos convocados a músicos de todo el país, directores de escuelas, directores de secretarías de cultura, entidades dedicadas a la política, a pensar la música desde la política, organizaciones, gremios, sindicatos, agrupaciones musicales y toda la gente vinculada con otro tema que es muy novedoso y creo que es un privilegio para la música en el país, que es la industria. Hablar de la industria musical como un sector productivo que le aporta muy buenos dividendos al país en empleo, en divisas, en posibilidades de exportación, de visibilizar al país desde fuera con lo que estamos haciendo los músicos. El mirar, el compartir con artistas de todos, de todas las áreas, de manera especial de la música, que ha sido la que ha dado tema para que martes musicales en la Universidad Santo Tomás sea un encuentro espiritual, un encuentro académico, un encuentro artístico y una reflexión constante para buscar el mejor estar del artista colombiano. Qué orgullo sentimos cada uno de los integrantes del colectivo de artistas colombianos y cada uno de los miembros directivos de la Universidad Santo Tomás de reconocer por año consecutivo, por segundo año consecutivo, Día Nacional de la Música Colombiana. Un proyecto que surgió del sector civil liderado por Doris Moreira de Castro y que logró que se posicionara como una ley, la Ley 851, que a partir del 2003, hace apenas nueve años, nos recuerda que tenemos un día en la cual termina y en la cual empieza una agenda que gira alrededor de esos aires maravillosos y de esas letras estupendas que han construido nuestros autores y compositores y que han llevado a la práctica musical nuestros intérpretes vocales e instrumentales y junto a ellos nuestros arreglistas, nuestros historiadores, toda la gente que junto con los comunicadores que igual todos lo somos, construimos a lo largo de los años en esta Colombia culturalmente artística, fundamentada en su cultura y en su patrimonio musical. Qué pesar que solamente llevemos seis años reconociendo que tenemos un Día Nacional de la Música Colombiana y qué pesar que solamente sea este segundo año que por iniciativa del sector civil Bogotá esté reconociendo que tiene su Día Nacional de las Música Colombianas. Pesar porque son muchos los años que se han venido construyendo esos espacios por la misma gente que ha hecho la música y que infortunadamente no ha tenido reconocimiento del Estado tal como lo merece. Un aplauso fuerte para el maestro de Marcos Rodríguez Casano. Se conmueve uno con estos compatriotas que estimulan el arte y se recuerda uno cuando llegamos acá hace 56 años con el deseo de hacer las canciones de la patria. Entre ellas, pues me recuerdo que se estrenó una canción que traíamos de nuestro departamento cuando fuimos presentados en la radio por el señor José Antonio Vega. Y ahí es una canción que decía, en el valle del Cauca, la cálida y florida, región de mi país, hay una besancuda que las gentes sencillas llaman coclín. Ese nombre le han dado por onomatopeya, porque ella canta así, porque duquierla pobre en el aire en la ceiba, en el aire en la ceiba, siempre dice coclín. ¡Coclín! 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 ¡Coclín colombiana que marcaron una época de oro en la audiencia nacional. Ha sido ganadorado por los principales premios artísticos en Colombia y reconocido internacionalmente como representante de la cultura musical opita colombiana. Bueno, muchas gracias. Estoy feliz hoy, sintiendo que todavía damos bromeos. Y bendito, señorías, porque me han favorecido siendo uno de los lideres del CIDE colombiano, del CIDE colombiano, fue de raíz de un poco, un poco. Muchas gracias por este dominante tan lindo. Muy amable. Gracias.